En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, causa de nuestra alegría, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora Pero cuando nace el niño se olvida de su dolor Por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo También ustedes ahora están tristes Pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar Aquel día no me harán más preguntas Hay dolores, sin duda, que aunque intensos, son pasajeros Sin embargo, hay alegrías, nos dice Jesús, que son permanentes Nos podrán robar fugazmente una sonrisa de la cara Pero no nos podrán robar aquel gozo del alma que nos ha cambiado la vida Y sin duda que no hay proporción entre la tristeza inicial y el gozo permanente Una bella imagen nos regala hoy día Jesús Comparando estas situaciones aparentemente difíciles Y realmente, en realidad, difíciles en un comienzo Como son los dolores propios de una mujer que está a punto de dar a luz Ese dolor se ve compensado con la alegría de tener a su hijo o a su hija en brazos Ese dolor se ve superado por la alegría de gozarse de traer al mundo una nueva criatura El gozo de Jesús en nuestra vida es mucho mayor y compensará todas las causas de nuestro dolor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga aquel que es la alegría del corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!